Muy buena gente, volvemos otra vez aquí a Resident Evil con mi acento de Cambridge, que no es de Oxford, está muy visto. Y tras un episodio anterior bastante movidito, con explosión, no, explosión anterior. También había explosión. Sí, pero creo que había menos. Pero bueno, volvemos a este nuevo capítulo que no sé que nos depotará. No acuerdo. No acuerdo, pero siempre he infectado, disparo, balas, bueno, balas pocas. Arantxa. Ah, creo que sé cuál es. ¿Qué ha sucedido a Irving? Bueno, gracias. Bueno, vamos. Un viajecito en el mar. En el otro. ¿Dónde está? Creo que está difícil. Ah, vale. Ya me acuerdo de este capítulo. Tenemos que abrir un puente, no hay ni idea de esto. Y a ver cómo se puede, a ver qué es el verso. Sí, ¿qué tal? ¿No siguen mierda? Sí. ¡Explosiones! ¡Explosiones! Aquí veo un tío. ¿Por qué no le puedo explorar? ¡Explosiones! 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 ¡Explosiones por todos lados! Aquí hay pajaritos. ¡Tío, tío! ¡Oh, oh! Que no me gusta. ¡Oh, Dios! Me deja un punto vida. ¡Para ti! ¡Muele! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo una bala! ¡Me escopeta! ¡Muele! ¡Uh! 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 ¡Oh, guay! ¡Sin balas! ¡Con cinco balas! ¡Ahí las balas valen por dos! ¡Gripulín! ¡Muy! ¡Muy! ¡No! ¡No! ¡Uuu! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Cao! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Combia lista para el combate! Y... ¡Cuatro! Hay un barrido por donde... ¿Dónde? ¿Donde subimos de la barca? Sí. Ah, bueno. Aquí. ¡Míralo! ¡Escopeta! ¡Olé! Ok, necesitaba varillas de escopeta. ¡Olé! ¿Por qué no? ¡Ahí! ¡Vamos a ir a cargar! ¡Míralo! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Aquí te da las cosas que explotan! ¡Ahí hay una cosa que explotan! ¡No hay un moreno! ¡Aba! ¡Agáchate! ¡Se me ha agachado! ¡Escopeta! 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 ¡Anda! ¡Muere! ¡Miedra! ¡Miedra no! ¡Mierda! ¡Has matado! ¡Si no me he disparado! ¡Alguien me ha matado! ¡Una explosión de algún lado! ¡Una explosión de algún lado! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡No pase nada! ¡Que coño! ¿Aquí estamos? ¡Segamos el truco de las mendrucos! ¡Segamos el truco de las mendrucos! ¡Por supuesto! ¡Vaya! ¡Una de estas! ¡El truco siempre! ¡Así tiene un motivo para mejorar la capacidad! ¡Una de esta! ¡Una de esta! ¡Una de esta! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Segamos! ¡Empiezo! ¡Una de esta! ¡Ahora, otra gache! ¡Segamos! ¡Segamos! ¡Un otro pibre! ¡Segamos! 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 ¡Oh! ¡Me lo he cargado porque hay que pegar la rodilla! ¿Dónde hay que disparar la rodilla? ¡Qué poético! ¡Se murió! ¡Uah! ¡Me muero! ¡Uah! ¡Se le llegaba! ¡Ah! ¡Que le llegaba! ¡Ah! ¡Que le llegaba! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No sabes lo que hacer! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Todos listos! ¡Contentos! ¡Quietos! ¡Ahí parece que no lleva roa! ¡Mira verde! ¡Fíjate quieta! ¡Quietasito! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Del rifle! ¿Lo ves? ¡Vale! ¡A mí no me queremos salir las balas! ¿Has cosido de llevarlo? ¡La verde! ¡Sí! ¡La roja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡El otro lado de...! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es que era atrás! ¡Eh! ¡Muere! ¡E! ¡E! ¡Tiene una bateraadora! ¡Ya! me viene picando con su gran mañana o si un spray jode con el pancho uy, 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 me ha matado pero que habla tío vale, es que no se agachan mira toda la porcula yo soy ya muerto es que me voy para atrás para que no me llegue me voy para atrás para que no me pegue lagartín mío tomas por culo de lejos y me siga pegando y creo que hay un arma para que haya un maletín medio físico muere muere no joder No se puede. Otra puerta. Bien, ustedes también saben lo que hacer. ¡Ahhh! ¡Bueno! Me he cargado el otro de la Gatering. ¿Saltó el otro? Lo mato. Ah, estoy yo bien. Vale, creo que... No veo a nadie más. Protégeme. ¿Pollo? No, no pueden ir. No. No. No, no. No hay nada más. No hay nada más. Una munición, un spray de primer auxilio, de todo. Es una aliantera, ¿eh? Sí, me he tenido que curar. Pero tú, tú puedes. Ya. Vamos a empezar. Joder, a pecha de munición de vetrilladoras. Y todavía no te puedo dar más. Yo estoy llena. Pues voy a empezar a usar más vetrilladoras. Es que yo no me cojo eso. Acá está. No, espérate. Antes de dar la puerta... Vale, era poder al otro lado. Era por allí. Cuando yo estoy... Por allí... En esa casa... Había... Un alijo de algo. Ah, mira, aquí ha brillado. Un desafío. Un desafío. Un desafío. No, demando. Oh, demando. Creo que he llegado. Sí, he llegado. Lo he llegado. No, no. Más cop... Más metrilladoras. Más metrilladoras. Lo he pillado. Otra que coge. Oh, dinero es verde. No me cabe. Oh, mira. Maletín de armas. Escopeta. ¿La pillo? No puedo pillarla. ¿Dónde está? Vamos a ir combinando nuestras cosas. ¿Dónde está? Ahí. Vale, vamos a ver. Espérate. No. Eh, eh. Que bien bicho. Perfecto. No se la hace. Es que se van a dormir. No se va a dormir. No se han chocado. No se ha chocado a dormir. No se ha chocado a dormir. Todo el ma... No se ha chocado a dormir, yo no eh. ¡Ya! 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 ¡Te vayas! ¡Te vayas! ¿Qué había visto en el tiempo? Pues no me digo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Toma para ti! Me he inflado de escopeta. De metereadora. Dame la de... ...toma la que quieras. ¡Noooo! ¡Puedo cargarla! ¡Noooo! ¡Me sobran cuatro balas! ¡Noooo! ¡Me sobran cuatro balas! Debería haber dado la otra. ¿Qué? Ah, aunque la otra es mal. Ah, la otra es mal. Ah, la otra es mal. Puedo... Ah... Bueno, puedo coger... ...la escopeta. Que justo antes quería yo coger una escopeta. Porque no me gustaba esta que tenía. ¿Qué nueva manuelta? Metreadora... ...grásicamente. No me gustaba. No, digo porque... ...un francotero ya tiene una que te gusta. Supongo que no la quieres cambiar. No, no, no. Pues digo que solo faltaría... ...me atreadora. Tiene una escopeta Espera, por aquí Sí Vamos Bueno, tengo que dar toda la vuelta otra vez No, que vale Sí, hay que dar toda la vuelta No, me ha cerrado en los morros Hostias, pasaditos Sí Sí, alto, coño Y tíos creosos Morenos Muere Muere Tiene oro en el tejado Hombre, tiene oro Y voy a sacar sus cadáveres Y ahí Es que ahí detrás hay otro Y después no usan un cola granada Ahora sí Después de saquear esto un poco Vamos para acá Ok, vamos a ir a comprar esta hermana ¡Copeta de verdad! ¿Ya está? Ahora nos metemos al yate Y tenemos que meter con la matreadora del yate ¿Eso extraño? Otro día no era eso Cruisy ¡Ah! ¡Nos vamos a hacer algo! ¿Qué malvunte ya tiene? ¿Qué malvunte ya? ¡Elle es un poco de excelente plaything! ¡E lo que esta su y la master! Una vez, ¿qué se ha de hacer con ustedes? ¿Lo vale? ¡Alten! ¡Hame la ley! ¡No! ¡Jame la ley! ¡Lo de esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! ¡Fuerza ya! Me parece una Flow ... o una mierda de esa Ahí está Que lave un gilipollas ¿Por qué enseñar ... del punto ELE? ¿Querés la puta boca? Mira que guapo esta ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el proyecto de Uroboros? ¿Es eso? No se puede evitarlo Uroboros está cambiando todo lo que hemos llegado a conocer ¡Cris! ¡Cris! ¡Es tu Chris! ¿Qué es tan divertido? ¿Cómo sabes de mí? Toda tu respuesta es el camino ¡Cris! ¡In esa caja! Si puedes aguantar mucho para que ellos... ¡No es tan malo! ¡No va a cambiar nada! ¡Cris! ¡Cris! ¡No! 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 Se acabó el capítulo ¡Oh mira! ¡Nada! Esto ha sido por las muertes Si no hubiera dado muerte Igual hasta llegamos... ¡Ricardo! ¡Ricardo Irving! ¡No! Este de Atlas S es muy rápido en el juego Supongo que esa es la escopeta Sí, la escopeta ¡Oh! ¡El lanzacohete! ¡Oh! Ya podemos comprar lanzacohetes Que son de un disparo Disparas y tomas por culo ¿Sabes? No le puedes comprar cabezas Le compra lo que es... ...entero Lo guapo Que así tiene munición infinita Para ver que lo compra ¡Pum! ¡Pum! El tirón Y que no está del todo tal ¡Oh! Me ha vendido algo Ahí el chivato Que aprovecho También me da el de marque ¡Mientras estoy hablando! ¡Estaba vendiendo cosas! ¿Esto qué mierda es? Bueno Pues si se acabó otro capítulo Nuevo... Bueno... Otro nuevo capítulo De Resident Evil 5 En Wifi Eh... Ha durado... No ha durado tanto como lo último Mira, este ha durado menos Y eso que hemos muerto dos veces Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Resident Evil 5 Así que hasta el siguiente vídeo